que tal amigos de autoconexión voy a hacer un registro de algunos camiones y tractomulas que pueden ir pasando por la autopista sur estamos en medellín en la zona de envigado y voy a hacer este sondeo a ver qué tal en esta grúa clásica acá viene una espectacular tractomula en esta grúa clásica Gracias por ver el video Ahí viene otra tractomula, solo el cabezote Acá en esta ciudad hay muchos vehículos como estos que están pasando Gracias por ver el video Por allí viene una Kenworth de la montaña si no estoy mal Una Mazda Turbo Y ese era un NPR Y ese es un NPR Miren esta mula de envía Así como las que hemos tenido en el canal en miniatura Miren este espectacular camión ochentero Y vamos a darle vista al metro de Medellín saliendo de la estación de Envigado Y el metro también llegando a la estación de Envigado Bueno amigos esto ha sido un pequeño sondeo de algunos vehículos que pasan... Por la Autopista Sur Hasta pronto y nos veremos en nuevos videos de presentación como este Que la pasen muy bien amigos